Desde la rotonda vengo, palomita, desde la rotonda vengo, palomita, solamente por quererte. ¡Excelente! Estamos en el octavo encuentro de las cantoras Sin Chihuahua-Nicuna. Para mí es un privilegio estar en este momento tan hermoso, tan bonito, porque se trata de fortalecer nuestra identidad cultural y pues hicimos posible para hacer un encuentro internacional. Vengo desde Perú, yo soy de Apurima, Apurima, palomita, con justo y allá por aquí. En la zona sur de Perú, en la zona donde hablamos nuestro idioma, el quechup. Dejó mi corazón carcuela lindo, te juro que olvidarte yo no podría. Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar. Yo ya no puedo vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó en el río. Yo ya no puedo vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó en el río. Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar. ¡Muchas gracias a todos! A todas, y ellos han sumado a esta labor, a este trabajo cultural. Nosotras somos las trabajadoras del arte y la cultura, y hacemos ver que cantar y bailar todavía tiene sentido, pero cantamos juntas, bailamos juntas y unimos nuestra voz por este encuentro, octavo encuentro, sin chihuahua, mi cuna. Y un beso, sin chihuahua, mi cincuña, que hay más amos que matas, más chicas de vida, ya hoy. En este guayla soy, no quiero cantar, ni a un amor, ni a un querer, porque estos versos los hice yo, para la tierra que me vio nacer. Porque estos versos los hice yo, para la tierra que me vio nacer. Huancayo lindo, tu cielo me cautivó, dentro de mi alma por siempre te llevaré.